La verdad que rompió la mañana el dato que nos acaba de dar hace un ratito nada más Yarroch, porque está en la clínica Rossi por la revisión médica de Bustos lateral de River que pidió Gallardo ¿Es buen lateral? Sí es buen lateral, ataca muy bien no te falta un partido es muy profesional, muy serio no sé si es mejor que Santana ¿Eh? Bustos, no sé si es mejor que Santana Sí, es mejor, es mejor, Bustos ¿Seguro? Es subjetivo eso Santana es un jugador que llega muy bien en el ataque puede tirar mejor de centro, Bustos inclusive se mete con pelota dentro del área así es más completo me parece Bustos y Fabricio Bustos es un hombre que jugó en Independiente un equipo grande y Santana tiene que demostrar que está para jugar en River Yo lo vi en el Inter poquito, lo vi, pero no lo veo seguido A mí me gusta Bustos No, pero Bustos jugó en Independiente jugó en un grande en el último tiempo jugó a mal, ¿eh? No, bueno, bueno pero ha jugado fue campeón en Maracaná claro, claro pues no jugó bien ese día por supuesto que nosotros tenemos que opinar antes para mí es mucha plata la que gasta River mucha plata por un número 4 como Bustos teniendo a Santana es cierto, Santana no lo tiene hoy para jugar y a Bustos lo tiene mañana porque Bustos lo que tiene y eso es valorable del chico no te falta un partido no hay mañana para River el juego contra ayer no hay mañana y le va a faltar ahí, en la revisión médica se enteran que le va a faltar Borja bueno es la oportunidad de su vida para Vareiro mirá, pará no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo y no es lo mismo con Gallardo no, pero a ver a mí me gusta mucho Vareiro no, no estoy de acuerdo no es lo mismo porque Borja necesitó 6 meses de adaptación en River sí para hacer este Borja no, pero más allá de los gustos a Gallardo le gusta otro tipo de 9 cuando vos a la historia de Gallardo los 9 referencia ¿quién anduvo bien con con Gallardo de la nueva referencia? no, pero en el pasado inmediato vos tenés al Borja que resolvía los problemas que tenía el equipo de De Micheli en el pasado inmediato en el pasado inmediato no sé, ¿prato es de referencia? no tiene más movimiento le costó le costó no, pero Borré presionaba Borré es culián no, no es Alario el único referencia es Alario Alario hay una moda Alario más que Alario hay una moda en el fútbol argentino que tiene que ver con la urgencia y yo creo que es erróneo que es esta desesperación digo que es erróneo porque está ocurriendo y habitualmente sale mal en los clubes en general ahora estamos hablando en River en particular de ir a buscar ante la necesidad ya que juegue que rinda que cumpla y el negro Estrada siempre nos dice y con criterio porque es alguien que sabe un poquito de River que los jugadores tienen entre 4 y 6 meses de adaptación para esos equipos entonces llega Bisagra y yo los tengo que bancar a Bisagra porque levantaron un montón pero el pibe no hace ni 4 meses que están en el club pero el River está desesperado para mí River está por esta Libertadores es lo que yo veo y vos te pensás que la solución es agarrar a Bustos ponerlo y que Rindy sea figura no es así River ve y Gallardo también por eso asumió esta posibilidad de volver a River ve que está ante una gran posibilidad porque está ante 4 rivales 3 mano a mano y 1 en su cancha en River porque lo dijo Brito el otro día lo confirmó la final es en casa claro define en su casa no ve rivales muy duros muy firmes entonces está ante una gran posibilidad y entonces dice no ahorra la guita es cierto que también ahí te dejo García es cierto también que los rivales y eso se lo dije a tu día a distancia ven que River está con guita porque a River le lleva la plata te vende a Jesús Fernández te vende a Julián Julián Maldotra recibe 3 millones vende a Mastantona en 30 y pico a Echeverry bueno tiene mucha plata entonces lo ven desesperado y con plata no hay nada más lindo que te venga a comprar un tipo así claro ahora escúchame 4 millones de dólares por Bustos además de eso y de que no te asegura de que no te asegura no solamente de que no te asegura sino que es muy poco habitual que este tipo de jugadores lleguen a Boca y a River y rindan inmediatamente yo creo que casos a ver casi como excepciones son los de Blanco y Zenón después no recuerdo tipos que a Prato le ha costado mucho el fútbol de hoy te exige urgencia el fútbol de hoy te exige urgencia Sarachi es River yo estoy de acuerdo con vos pero es lo que te exige el fútbol hoy el fútbol te exige urgencia pero mirá hasta donde te tenés que ir bueno no sé mucho Sarachi pero además Bustos lo que tiene de bueno para River es que él jugó de 38 partidos 37 en Inter o sea viene viene con rodada hay que hablar siempre vos lo dijiste para mi Bustos no va a sufrir por su adaptación no creo lo que va a sufrir para mí es un Simón que va a venir a ataque va a venir a ataque va a sufrir la espalda y va a sufrir se distrae no tiene juguario porque los mejores 4 de River de Gallardo fueron Mercado Montiel Montiel y Rojas en ese orden para mí porque Montiel fue muy bueno pero Mercado hizo gole de campeonato no no Mercado para mí para Montiel está en la feira también por el campeonato mundial para mí Mercado fue más que Montiel entonces viene Mercado un 4 que pasaba al ataque que sabía marcar y que cabeceaba Montiel también es petillo Montiel atacaba defendía y cabeceaba porque es central Montiel si Bustos no cabecea Bustos no defiende ni cabecea o sea te están faltando dos ítems si claro la adaptación a la cual yo hago referencia y que va a tener que atravesar Bustos es la de River no la del fútbol argentino vos te tenés que adaptar a River a Boca y hay experiencias inmediatas de River que lamentablemente no salieron bien ahora mismo fueron desesperados los malos los buenos fueron desesperados a buscar a Bisagra pero a Inter tampoco le costó nada llegó y jugó todos los partidos es un jugador que no va a sufrir River es un mundo aparte además Gallardo está bien lo que vos marcás en los números 4 Mercado Montiel Sicario pero a Montiel sacarlo aparte Gallardo le enseñó a jugar a Montiel como quería Gallardo te acuerdas cuando Montiel iba a la selección al principio le daban la pelota atrás y no era el mismo lateral que con Gallardo que siempre le daban con campo abierto la pelota quien le enseñó a tirar centro a Montiel a mi me parece que lo profundizó con Gallardo eso y me parece que Gallardo como maneja el lateral Busto va a tener una enseñanza aún mayor para mi no sufre el proceso de adaptación más allá de que Leo marca bien River y Boca son otro mundo porque pasó por todos los estadios de Independiente el Independiente que se codeaba con River con Flamengo con Boca que está al mismo nivel de todos como Racing ahora se codeaba con ese tipo como Juanfer que no se necesitó adaptarse yo lo que veo que desprolijo en River es que teniendo los dos mismos managers que son Francesco Ligiponcio que compraron a Santana hace nada hace nada ir a buscar otro número 4 porque vos tenés la plata de Santana 3 millones y pico la plata de Bocelli que es mucha plata mucho dinero más la de Busto estás gastando como 12 millones de dólares en un lateral ahora puedes rendir y el tema es ganar ahora ganar ahora pero ese es el tema ese es el tema que las últimas dos veces que River recurrió urgentemente porque criticaban porque no había reemplazo para Enzo Pérez cuando fueron a buscar a la desesperada gastaron fortuna que es el caso de Bisagra y el caso de Gattoni no sé si gastaron tanto pero fueron a buscar porque era vino a préstamo creo Bisagra y Santana Leo 12 ahí bueno y Santana ninguno de los tres pero no es que no rindan capaz que rinden con el tiempo no los tiene en el radar aparentemente Gallardo a Bisagra para jugar de entrada con Cogono con Buse igual el gusto es diferente a Santana perdón para mí a Gattoni porque Gattoni venía de fracasar en Sevilla y en el paso que tuvo en el otro equipo de Europa siendo para el Sevilla Bustos no fracasó en ningún lado es cierto jugó en todos lados no está en el radar para mí de los titulares de Gallardo Villagra y me llama la atención porque un chico que a mí me gustaba dijimos bueno esperemos que haga la pretemporada ni con la pretemporada juega Jarrod me llama sí Gustavo no quería decir esto Gustavo mientras esperamos por la salida de Fabricio Bustos que está yendo y viniendo de diferentes sedes aquí de la clínica Rossi de Begrano que no siempre es así que hay jugadores que necesitan adaptación y otros que no porque te doy el caso de Alario Alario llegó y a los tres días la rompió directamente hay un montón de carasar y Alario Prato no a Prato le costó Prato iba al banco incluso Armani al principio Matías Suárez llegó y empezó a romper la entrada por ejemplo Armani empezó a romperla Armani pero estamos hablando de elegidos hay un montón de grandísimos jugadores estamos hablando escucha ahora hoy la noticia a esta hora es que Borja está afuera y algunos dicen algunos que Sosa está adentro Talleres lo pone a disposición de Ribonito el tema es saber a esta hora qué es lo que va a hacer el jugador yo creo que hace 15 minutos el favorito era River con Borja y sin Sosa si ahora me dicen que no está Borja y está Sosa bueno se equilibra un poquito la información que tengo yo es que no hay chance de que Sosa juegue esa es la información que tengo yo que lo ponen a disposición porque en el pase no se hace no sé qué pasa en el pase no se hace lo del Nottingham no se hace por ahora no se hace pero creo creo que no estaría para jugar porque Sosa es el que te marca la diferencia en River no pasa desapercibido eso Gustavo sabés que ayer a la noche cuando Talleres emite el comunicado diciendo que Ribonito lo tiene a disposición a Sosa porque estaba trabado o frenada la chance de que se vaya al Nottingham Forest todo el mundo consultaba en River acerca de si el Paraguayo iba a jugar la serie porque claro es un jugador absolutamente determinante Sosa fíjense los equipos que enfrentaron a Talleres y no enfrentaron a Sosa no tiene a Bota además pero está lesionado por eso la verdad hoy Talleres no ha descartado Bota pero para el primero no tampoco no lo quieren descartar por el momento está bien pero no va a llegar al 100 igual juega tu ídolo el Tucumano Palacio sí entró con mucho ímpetu el otro día me voy me voy bueno Charo ya se va para pon el nivel de Bota porque él dice que cuando le agarra el Tucumano Palacio se pone de pie porque presagio con algo importante puede ocurrir ya se va bueno otro día ocurrió algo importante lucharon pero porque entró pasada revoluciones es un buen jugador juega en Bojan independiente Talleres participe Yarroch me llega más información del tema de Borja la lesión del colombiano en el isquiotibial de la pierna izquierda es grado 1 es una lesión muscular pequeña pero lesión al fin no juega contra Huracán no juega contra Talleres el choque de ira y hay expectativa de que pueda estar en la revancha del 21 en el estadio monumental es pequeña la lesión pero lesión muscular al fin sorpresa en River obviamente con esta noticia que obviamente hace que pique en punta el paraguayo Alan Barreiro para reemplazar el goleador ¿cuál va a ser el dibujo de Gallardo Gustavo? ¿cuál va a ser el dibujo de Gallardo y Yarroch y le quiero preguntar los 11 porque queremos saber cuál va a ser el primer equipo el primer equipo de Gallardo hoy escuché uno no sé si me entusiasma tanto pero bueno el que entusiasma es Gallardo Gustavo el que entusiasma es Gallardo Gallardo es el que entusiasma escucha Yarroch sí a ver hay que esperar Gustavo para ver si es un esquema con dos delanteros o con uno solo porque en el último tramo de su ciclo el muñeco de su primer ciclo ponía un 4-2-3-1 con una sola punta hay que ver ahora no te olvides de esto Colidio por ahora contra Huracán también se lo pierde Colidio tiene una sinubitis en la rodilla con lo cual esperan que esté contra Talleres pero contra el globo Colidio y Borja descartados disponibles Pareiro Solari el chico Roberto el chico Subiabre obviamente los dos pibes que juegan de volantes ofensivos que son Echeverry más Tantuno más Lanzini por eso hay que ver si es 4-2-3-1 o si pone 4-2-2-2 que es el otro esquema preferido del muñeco por ahora no ha hecho la práctica de fútbol vamos a ver si surgen novedades en cuanto a la formación por ahora son deducciones los equipos que se dan para mí va a ir con dos mediocampistas centrales Gazardo primer partido contra Huracán que viene bien no va a regalar nada porque si juegan todos esos que decís vos no corre nadie no depende nadie pero River juega con el once de gala o el que tiene con Huracán imaginamos que sí porque ya hay que aceitarlo a ese equipo imaginamos que sí la incógnita Gustavo es saber qué hace el técnico con Pesela porque Pesela acordate que llegó a la Copa América después de recuperarse de una lesión en la Copa América jugó apenas 83 minutos con lo cual si pasamos el limpio el marcador central de campeón del mundo en los últimos tres meses jugó 83 minutos qué hace el técnico lo manda de entrada contra el globo pensando en talleres bueno habrá que ver qué criterio adopta pero no llega con más inactividad con más días de inactividad a talleres hay que ponerlo pienso lo mismo que vos pienso lo mismo que vos vos lo conoces más que yo a Gallardo y López creo que también pero no creo que se deje llevar por la necesidad del momento el equipo de Gallardo te digo yo para jugar con talleres Pesela y Pablo Díaz son los aéreos con talleres Armán y en el arco Fabricio Bustos Pesela Pablo Díaz y Milton Casco para mí para mí la dupla central contra talleres va a ser González Pires y Pablo Díaz no la dupla central es Pesela y Pablo Díaz bueno bueno vamos a ver es Bustos Pesela Pablo Díaz y ahí tengo la duda con esta inactividad de Pesela bueno vamos a ver si juega el domingo primero el medio para mí es Aliendro ahí tengo dudas Aliendro y Craneviter yo pagaba porque jugaba a Bisagra jugó mejor Craneviter el otro día jugó parado Aliendro, Craneviter o Bisagra hay un jugador que no va a estar seguro ¿quién es? Fonseca ¿quién? ah no Gallardo no creo que juegue Fonseca ¿no? no creo y Craneviter es un jugador de Gallardo además ¿no? sí claro muy bien entonces sería Aliendro, Craneviter los costados Mesa no llega Mesa se espera Gustavo si hoy se cierra todo que mañana pueda viajar al país River lo va a inscribir provisionalmente con la obligación de que el lunes a las 2 de la tarde de Paraguay ya esté todo resuelto porque si no no hay no hay tiempo porque hay que presentar la lista River por eso lo va a inscribir provisionalmente al ex independiente al hombre de rayados que todavía la operación está cerca de concretarse pero no cerrada si llega el lunes juega Mesa para mí y vienen con actividad tanto Mesa como Bustos además cumple un lugar que no tiene ninguno en el desdoble el viejo Nacho Mesa y uno de los dos pibes Mesa y Echeverry Mastantuono Mastantuono Mesa y Echeverry Mesa y Echeverry Mesa y Echeverry Mastantuono y Vareiro ah los dos pibes ponés en Córdoba ah bueno bueno no está bien yo pensé que ponían a uno de los dos allá no tiene problema ponen los dos pibes son buenos los pibes son buenos 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 le encanta el muñeco lo que hay que ver es si para un choque determinante de copa van los dos adentro no está bien talleres para a ver si asusta la serie no es el mejor talleres para no poner los pibes a mi era a ver de lo que veo en el camino de River porque no conocemos quien sería el semifinalista supuesto si es que pasa talleres se tomó el bondi caja de sexta se tomó el bondi se fue si pasa talleres y pasa juniors o Colo Colo yo quiero ver como juega Colo Colo si yo te digo yo soy de River y paso talleres prefiero jugar con juniors dame juniors más allá de la distancia dame juniors de Barranquilla Colo Colo juega Vidal Colo Colo tiene el morbo de Balmirón yo antes de pensar en Colo Colo pienso en Tassel claro claro River no piensa en Colo Colo esto es un juego que estamos haciendo nosotros no se hace pero a mi me cuesta igual es candidato contra Tassel pero el final viene a hacer una buena Copa América si en Independiente era de lo mejor más allá del no era de lo mejor era de lo mejor che no era más Isla que Busto para River más Isla que Busto que buena pregunta no no para mi no no porque tiene es más pibe Busto tiene más recorrido y a Gazardo siempre le gustó Busto quien ataca mejor Isla para el momento te digo para el momento ahora no pero Augusto tiene más para vos Augusto y a Roch tiene el poder de reventa Augusto como le gusta a Augusto ahora vos sabes que cuando jugaban otro equipo no le gustaba a ninguno ahora como juegan en River le gustan todos los de River no Augusto es un fenómeno pero no dice que me gustaba el equipo de Jola a mi me encanta pero como estrategia de club como estrategia de club vos a Augusto después lo podes volver a vender no creo y como estrategia de club cuánto te vale Busto y cuánto te vale Isla 300.000 dólares le gusta más le gusta más el ex independiente al técnico está bien pero ya sé que le gusta más por eso lo contratan estamos hablando de nosotros qué opinamos nosotros vos qué traes vos dirigente Bustos o Isla yo voy con Gustos no yo Bustos Bustos es hincha de River Gustavo hay sentido de pertenencia Isla mirá lo que le hizo Independiente de un día para el otro se le escapó de Villa Dominica se va a Candalaf de 9 no hay nada contra Candalaf debe jugar pésimo al fútbol pero es hincha de River es mejor porque es de River para mí Candalaf lo veo flojito para trabar pero ya me dijo que es mejor porque es hincha de River lleguemos a Candalaf le tirás la pelota a Candalaf y le agarras con la mano escúchame qué te parece Facundo Pastor de 5 Facundo Pastor puede andar sí tiene razón Facundo Pastor de 5 Facundo Pastor puede andar de 5 ¿por qué no nos llevas que es hincha de River? te traba con tiene que ver de qué cuadros son pero cuadro de 4 Pastor me dice Max ¿qué tiene que ver de qué equipos son hincha? es un valor agregado no no tiene razón Gustavo para mí es Gustavo porque los dos se llaman Gustavo y Arrocho en la determinación que tomó Isla Paracón Independiente eso es claro pero eso pasó a Independiente Gustavo también se fue Independiente un día para otro no está bien pero a mí no me gusta eso para mí eso a un jugadorita lo marca yo no puedo creer algún tipo que viene de jugar la Copa América y de romper la Isla muy bien pero es para mañana no es para hacer un negocio chicos mañana contra talleres ¿quién pone? ¿Bustos o Isla? Bustos Bustos 5 palos que 300 lucas un poquito más es un aclarado ¿cómo se nota que no la ponen? es una semana de venta de camiseta 12-33 entonces Borja fuera del primer partido con talleres quizá adentro del segundo exactamente correcto y un dirigente de talleres ¿qué dice? que si no hay una operación antes del sábado Sosa juega en Córdoba ahí me dice el primo de Sosa que Sosa está en Córdoba no se hizo el pase pero que no cree que juegue con River y porque cree que antes del sábado va a haber algo a ver el plantel de talleres estaba entrenando y Sosa estaba a un costado entrenándose solo en las últimas prácticas ojo con talleres si juega Sosa hace mucho no juega igual es buenísimo pero yo creo que no va a jugar para mí es clave la postura del futbolista hay que ver cuánto levanta River con Gallardo nosotros creemos que lo vamos a encontrar a todos en la máxima expresión porque Gallardo te potencia ahora hay que levantar mucho se levantó River otro día un poco con Unión jugó mucho mejor de lo que lo venía haciendo mereció ganar y mereció ganar y casi pierde los últimos 20 pero uno piensa que Gallardo le va a dar un plus a River pero me falta alguien en el medio me falta uno más en el medio vos decís más Antón Echeverdi no vos lo dijiste no está bien pero vos apoyás eso que digo yo te dije vos estás muy mal no yo no estoy mal hay que ver cómo plantea la serie Gallardo no no digo 90 viste que está siempre el debate la planteas 90 o 180 Gallardo es uno de los que mejor plantea los 180 bueno así que Yaros el mejor 4 de Argentina es Bustos ahora qué raro que no lo pidió para la selección no porque no yo no dije eso Gustavo yo digo que entré y yo digo que entré y la que siempre me encantó y ni hablar desde 2015 porque esa Chile que dirigía a San Paolo y jugaba muy bien al fútbol recuerdo que cuando lo vimos en esa Copa América la rompió toda el chileno para mi Bustos era el 4 que yo hubiera querido para mi equipo claramente claramente pero bueno pasaron los años lo que me llama la atención es de algunos colegas tuyos que están a los tuyos que vos le decías de Bustos hace 5 minutos Bustos arriba que me gusta ojo que tendría que haber ido a la selección ayer me decían que tenía que haber ido al mundial una cosa yo escuché a ese mismo pero ¿quiénes son los que se dicen eso? las dobles varas que tienen es verdad esos colegas yo no te estoy pidiendo no, yo me vuelvo loco pero me vuelvo loco es el mismo jugador eh, ya Roch acá les digo que Bustos se sigue haciendo la revisión médica manden un abrazo grande y les doy le mando como no como no, obvio les cuento un detalle sobre el tema mesa ayer hubo una charla en la práctica de Rayado de Monterrey entre Mesa y Noriega el presidente del equipo mexicano la operación está ok pero no lo dejan salir hasta que River no deposite el dinero poco más de 2 millones de dólares yo creo que esto se tendría que destrabar en la jornada de hoy decime ¿qué 3 quiere Gallardo? porque tenés a Enzo Díaz y a Casco ninguno en el mejor nivel totalmente totalmente ¿con qué arranca? no se sabe es un incógnita eso y quieres el 5 de muñeco para iniciar quieres Craneviter o Villagra ah pero está entre ellos dos porque nadie puso Craneviter, Villagra o Fonseca nadie dijo Fonseca ¿no? no por ahora yo no tengo eso como posibilidad yo no tengo que buscar que te lo traigo